Semana pasada el trío Johanny, Irene y Marcela, pues fue el protagonista de las controversias. Marcela, como bien sabe en términos, siendo eliminada y de ahí se armó el mitote. Ahí está ese trío, ahí empezaban las broncas que tú, que yo, Johanny, Irene, vámonos y mira, ahí estamos, ¿no? Anoche vimos cómo Irene insinuó en sus declaraciones que Johanny pudo haber sido la responsablecí, mira, de que a Marcela la sacaran de la competencia. O sea, Johanny tuvo la culpa de que Marcela esté fuera, según Irene. Pues, ¿qué creen, muchachos? Hoy tenemos a Marcela en vivo desde Los Ángeles, para que nos dé su versión. Porque, aunque Marcela, pues ya estás eliminada, sabemos que Johanny continúa en la competencia y quizá lo mejor tú nos puedes decir o le puedes decir al público lo que realmente sucede dentro de la casa. Reina, buenos días, Marcela. Bueno, primeramente, buenos días. Y, pues, exactamente como dijiste tú, o sea, nuestro trío definitivamente sí fue, pues, el centro de controversia, no se podría decir, este, cuando primero recibimos las canciones, la verdad, no nos esperábamos que nos iba a tocar hacerlo en trío. Yo pienso que lo más difícil es saber, o sea, cómo acomodarnos, no, en referente a las melodías y también el saber cómo cada quien puede sobresalir en su parte, ¿no? Johanny, ella tiene una conexión muy especial a esta canción. Ella nos mencionó varias veces que es la canción de su familia. Irene, ella también tiene una conexión muy personal. Y, pues, yo simplemente soy, soy una fan, ¿no?, de la música de Amanda Miguel. ¿Tú crees que Johanny fue la responsable de tu expulsión? Yo pienso que en cierta parte sí, solamente porque ya después de que nos habíamos repartido ya las nuevas melodías, que a mí me tocó hacer tercera, pero tercera grave, ya ella segunda, pero suavecita, ella está muy acostumbrada a cantar a todo pulmón. Y luego ya después, cuando empezamos a ensayar las nuevas melodías que nos dieron, yo notaba que ella se la hacía muy difícil, porque ella no tenía la voz principal, que era la que tenía Irene, ella era la primera. Entonces, sí, Johanny ha sido... Entonces, yo notaba que ahora ella se iba a mi tercera. Entonces, yo le decía, hey, o sea, porque yo ya me había macheteado la mía, porque yo les dije desde un principio, yo no quiero ser la persona... Bueno, se ve que había bronquitas. ...que va a dejar abajo este trío. Así que yo estudié lo mío, porque efectivamente no nos había ido muy bien en los ensayos previos. Está bien, Marce, pero entonces vamos a hacerlo más cortito, porque tenemos poco tiempo, amiga, pero queremos hacerte varias preguntas. Pues sí, nada más por decirte. El día del show, sí, el día del show, pues ya cuando nos tocó cantar, yo sí noté que hubo un cambio en nuestros tonos ya para el segundo coro aproximadamente, así que yo no estoy segura si ella tal vez habrá cantado la primera junto con Irene o habrá dejado de cantar completamente para que solamente se escuchara una primera voz y una tercera voz. Bueno, ya, Marcela, la verdad no había nada para juntarnos las tres. Lo he hecho, he hecho está, ya desafortunadamente tú no estás en la competencia. Johanny sí continúa. ¿Tú piensas que ella es de las personas que ocasiona esto? Porque ella ya ha tenido otras discusiones, otros desacuerdos con las chicas. Entonces, ¿tú piensas que ella es, digamos, la que hace la controversia dentro de la casa reina, de la competencia? Pues yo, o sea, como ustedes pueden ver, hay varias que han hecho controversia. Yo digo que ella puede ser que sea una más. La verdad, yo le deseo lo mejor en la competencia. Ella ha dejado muy claro que ella, pues va a hacer lo que sea posible para poder ganar. Y yo pienso que hay formas. Hay algunas personas que van a tomar unas medidas un poquito más drásticas para poder llegar a esa meta. ¿Y qué consejo le darías tú que ya estás fuera, Marcela? ¿Qué consejo le darías, por ejemplo, a Irene para que se mantenga en la competencia y llegue al final? Y a tus compañeras en general. Sí, pues mi humilde consejo sería que ellas se mantengan enfocadas, que la competencia solamente es en el escenario, que no debenían de estar tratando de causar conflicto adentro de la casa, porque eso trae más confusión, las puedes concentrar un poquito más. Así que nada más les dan la canción, macheténsela y estúdenla y den todo por el todo en ese... Oye, Marcela, nada más respóndeme sí o no para terminar. ¿Piensas que tiene Joan y lo necesario para ser la reina de la canción? ¿Sí o no? Sí. Cualquiera de estas muchachas de las 40 que primero empezamos tienen lo que sea para poder ser la próxima reina de la canción. Ok. Pues gracias, Marcela. Un abrazo. Éxito con todos tus proyectos, con lo que hagas, yo creo que ya todas son ganadoras y bueno, algo sale de estas experiencias. Te mandamos un abrazo. Gracias, Marcela. Claro, igualmente, muchas gracias. Gracias.